La inequidad social es una diaria realidad en la República Dominicana. De acuerdo con el presidente del Partido Reformista Social Cristiano, la raíz de esta problemática radica en la alta cantidad de inmigrantes haitianos, posición respaldada por la nueva directiva del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Estamos generando 400.000 empleos de calidad en estos cuatro años, pero recibimos 400.000 o 300.000 nuevos inmigrantes pobres a la República Dominicana. Lo que ganamos por un lado, lo perdemos por el otro. Blanco Canto consideró además que la pobreza es producto del mal manejo de la clase política. En otro orden, criticó la ineficacia del sector transporte en el país. No podemos seguir con un sistema de transporte pasajero anacrónico como el que tenemos, ineficiente y que realmente penaliza a las clases más necesitadas de la República Dominicana que tienen que transportarse de una manera hasta cierto punto denigrante. Durante el encuentro, Antun Valle y Canto Blanco abogaron por la aprobación de la ley de partidos. El ejercicio de una democracia plena existirá cuando en República Dominicana existe un código electoral, donde las campañas no sean tan costosas, donde haya límite a la utilización de los recursos, donde haya garantía para todos de equidad de participación. Si hubiera existido voluntad política y consenso político entre los partidos, hace rato que ya tuviéramos las legislaciones aprobadas. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante una visita de cortesía que hizo Canto Blanco al presidente del Partido Reformista. Nicol Sánchez, Noticias 23.